Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Juan Carlos Montellano y hoy vamos a aprender de lo que es la sociedad de aprendizaje. Entonces, ¿qué es una sociedad de aprendizaje? Bueno, como implica el concepto o el término, sociedad del aprendizaje implica una cultura del aprendizaje. Es decir, es una sociedad que busca el aprendizaje continuo, pero no solamente de manera individual o egocentrista, que busca nada más el interés propio, sino al contrario, busca que sea igualitario y que sea inclusivo para todas las personas. Por eso se entiende una sociedad de aprendizaje. Hay definiciones distintas, como dije Cisco, pero en general podemos entenderlo de esa forma. ¿Cómo puedes aportar a la creación de una sociedad de aprendizaje? Hay varias estrategias que se pueden utilizar. La más obvia es promover la educación continua, ya sea de forma voluntaria o en la creación de talleres o en la creación de diplomados, de cursos, etc. Una forma en que los docentes hacen esto es a través de los consejos técnicos, en donde recibimos capacitación, donde recibimos educación continua, pero no necesariamente se requiere, se reduce a eso, puede ser de manera voluntaria. Es decir, tomas un curso, tomas un taller, puede ser en línea, presencial, etc. Otra forma es si ofreces estos cursos, por ejemplo, que garantices el acceso a las personas. En mi caso, yo doy clases de inglés a varias personas en la tarde y hay personas que están interesadas, pero no tienen los recursos. Y esto no es una objeción para ellos. Yo realmente les ofrezco la oportunidad de pagar lo que puedan o de no pagar, si es necesario. Entonces, es una forma en que una sociedad de aprendizaje puede estar constantemente en desarrollo y se puede aportar a la creación de una sociedad de aprendizaje. Otra forma es promoviendo la investigación educativa, lo que hacemos en los consejos técnicos también. ¿Cuáles actividades y acciones viste que son ejemplos de una sociedad de aprendizaje? Durante la pandemia, algo que surgió, creo que en todos, fue adquirir nuevas herramientas, conocimientos, metodologías. En el caso de la institución en donde yo trabajo, que es el Instituto Educativo Zacatecas, una escuela privada, me di yo la tarea de capacitar a todos los docentes del área primaria, de kinder, primaria, secundaria, prepa, para el uso de Google Education, que incluye Classroom, Google Sheets, Google Forms, y todas las aplicaciones y herramientas que ofrece. Entonces, me di a la tarea de capacitar a los docentes y al mismo tiempo en ayudarlos y al mismo tiempo aprender cómo se pueden utilizar todas estas herramientas. Algo que aprendimos todos en conjunto fue lo que es modalidad en línea, modalidad híbrida, lo que implica las tareas, los trabajos. Yo creo que de esa forma fueron las acciones y las actividades que hicimos en conjunto. Creo que en línea se compartió bastante información. A nivel nacional también se hizo. Y creo que todas estas fueron ejemplos de cómo se desarrolló esta sociedad del aprendizaje durante este periodo. Gracias. 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 Gracias.